Música 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 en la mañana con el puente con el hilo con la moto porque está haciendo paquete los chukis viven en cacería una graneta por eso la ponen una falsa gente me sale ahí nuevamente una minibus y una patroquete una vendidora, tres oquete y además bolete el carro sin la plata, el video negocio contente el que te vende, si no es suficiente, le quieren el tradito se puede dejar de pisar gacha con los huetes huete, 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 huete huete, 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 huete huete, 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 huete huete, 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 hu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.